La decisión adoptada por el Pleno del Consejo de la Judicatura se enmarca a lo establecido en la Constitución y en el Código Orgánico de la Función Judicial, específicamente en el respeto a la garantía de estabilidad que gozan las y los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Y efectivamente, atiende también las sentencias dictadas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Estas son las sentencias en el caso Quintana Cuello versus Ecuador y Reverón Trujillo versus Venezuela.